Para Conociendo Nuestra Región, estoy en la azoteada de una casa en frente del Hospital Regional en Naolinco, Veracruz. En una mañana espléndida, que me gusta tanto esta palabra, porque apreciamos este paisaje increíble, despejado. Bueno, parece que puedo tocar el pico de Orizaba y el cofre de Perote, veo los pueblos de las faldas del cofre de Perote, el pico con todos estos detalles que no lo apreciamos en días de calina, ¿verdad? Y hoy, que se ha tan despejado, pues es maravilloso. Y después, Jalapa, completa. Qué increíble se ve el paisaje, que hasta se alcanza a ver la Torre JP. Esto es, señoras y señores, la vida misma. Esto es para agradecer. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, Dios, por tantas bendiciones. Bueno, estoy, le decimos, estoy aquí fotografiando al barrio de Mundo Nuevo, que está en la parte alta de Naolinco, con estas colonias. Amalia Pavello, allí al fondo, se aprecia el Cerro de la Magdalena. La Gravera, este pueblo que está junto a la desviación de Tonayán, que se llama Cerro Gordo, que pertenece a Naolinco. Y, bueno, pues, el Cerro de Acatlán y el Hospital Regional. Qué bendición de día y qué maravilla de momento. Bendiciones.